Si los comités barriales de emergencia no hubiesen estado en este tiempo, la verdad que los barrios la hubiesen pasado muy mal. En eso no estaría funcionando el comedor. Más de 41.000 viandas semanales. Uno para poder alimentar a su familia es capaz de hacer cualquier cosa. La situación es realmente angustiante. Y si no fuese por las compañeras, por los comedores, esas familias no comían.